Mosquera intenta avanzar, no lo puede ganar ahora García, Mosquera remató el gol, gol, franco, gol, lazo, sí, golazo de Atlético Nacional, del campeón del continente, tiembla América, Oscar Franco aparece la empuja, la banda adentro, señoras y señores, 70 minutos ahora, Nacional tiene uno, Pasto uno, Iván Mequía, de tanto ir e ir e ir, Atlético Nacional termina consiguiendo el premio, le roba la cartera, el paraguayo Franco a Payares se le anticipa, la alcanza a tocar, pero toda la jugada pertenece a John Mosquera, a quien no estaba marcando el Pasto y quien abrió una autopista por la banda izquierda, iba, iba.